El ex general y el ex zar antidroga, René Sanabria, quien estuvo recuñido en una cárcel de Estados Unidos por 9 años, ha retornado al país. El hombre volvió después de haber estado preso en Estados Unidos y bueno pues, la justicia boliviana a través del fiscal general del estado se ha pronunciado sobre su retorno y seguramente están viendo la posibilidad de procesarlo en nuestro territorio boliviano. Escuchemos lo que dice el fiscal general. Tenemos que ha arribado a nuestro país procedente de Estados Unidos, el ex general Sanabria, ha sido aprendido en el aeropuerto de Viru Viru y trasladado a la ciudad de La Paz. Entonces, está ahora prestando sus declaraciones el Ministerio Público de la Fiscalía Departamental de La Paz. Luego les vamos a informar, solamente tenemos ahora, está seguramente arribando a la Fiscalía Departamental de La Paz. Luego ya tendremos informaciones que le vamos a hacer conocer. Pero bueno, ¿qué dice el abogado del ex general René Sanabria? Según el abogado y según la norma, según lo que él manifiesta, su defendido no puede ser procesado por el mismo delito en dos oportunidades, dos veces. No puede pagar por el mismo delito dos veces. Pero bueno, ¿qué manifiesta o qué van a decir seguramente más adelante las autoridades bolivianas? Veamos, por favor, lo que dice el abogado defensor de René Sanabria. ...a lo que la justicia vaya a determinar, yo creo que a lo que la justicia vaya a determinar, yo creo que hoy día se va a poner el examen en lo que es el tema jurídico. A ver si se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo hecho. Lo que tenemos que ver ahorita, si los mecanismos procesales responden a una justicia pronta y oportuna, como dice la justicia jurídica de Estado, y si no se rompe el tema del non-dicilidium, no ser juzgado dos veces por el mismo. Nos vamos a presentar, vamos a hacer la defensa, si nos convocan para una cautela, pues vamos a demostrar que él no tiene y no concurre en su conducta, ningún día se procesa. Pero ¿qué dice el fiscal departamental de la Ciudad de La Paz? El fiscal asegura que hay, que se tiene los suficientes elementos e indicios para procesar a Sanabria en nuestro país. Por lo tanto, ya me imagino que deben estar moviéndose ahí los fiscales, se va a conformar seguramente una comisión de fiscales para aperturarle un proceso a Sanabria en Bolivia. Veamos por favor. Los indicios de primeros reportes de Chile, que nos enviaron todos los expedientes y sentencias inclusive que se obtuvieron de otras personas. Tenemos reportes de Estados Unidos e inclusive tenemos la misma sentencia de Estados Unidos donde ha estado cumpliendo la coordenada. Nosotros con el Ministerio Público tenemos suficientes elementos ya aprobatorios para poder afrontar el juicio oral. Bueno, la vez es para agradecer la presencia del señor Sanabria dentro del juicio oral. Nosotros hemos solicitado en la impulsación formal la detención preventiva, la cual viene ya de hace muchos años atrás. Será la autoridad jurisdiccional quien definirá si le va a dar curso a nuestra petición o otorgar otras medidas personales. rost turnaround the M8 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 M9 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 M8 M9 M9